No puedes dejarte intimidar por esa muchachita y su abuelo. Es posible que se hayan dado cuenta de que una extraña se coló en la casa, pero por lo que veo, no están seguros de que se trate de Dino Ararrozales. Esa mujer puede meterme en problemas porque no sabe lo que hace. Es una desquiciada. Es una mujer de armas tomar, de esas que no le tiene miedo ni a nada ni a nadie, y que está dispuesta a lo que sea con tal de terminar con tu enemigo, Juan Reyes. No debes vacilar en ayudarla. No sé, Armando, no quiero complicarme la vida. Esa mujer está huyendo de la justicia y está buscando un lugar seguro donde refugiarse. ¿Y qué estás esperando para tenderle una mano? Hoy por ti, mañana por mí. Dudo que algún día necesite de su ayuda. ¿Necesita un sitio donde refugiarse? Hombre, yo dispongo de un apartamento. Pequeño, pero muy cómodo. Entrégale esta llave. Dile que puede contar incondicionalmente con tu apoyo. Desde luego con el mío. Todo aquel que sea enemigo de los hermanos Reyes debe ser aliado nuestro. Aquí están las llaves. Eso es para que veas que como amigo no te fallo y tampoco te desamparo. Yo sí me preocupo por ti, aunque sé que puedo perjudicarme terriblemente si llegan a descubrir lo que estoy haciendo. Gracias, mi vida. Bueno, gracias por exponerte de esta forma. Tú eres muy cómodo, Fernando. Y no te arriesgas así ni por tu propia madre, ¿verdad? Ya ves que tratándose de ti no es así. ¿Dónde está este lugar? ¿De quién es? Es una casa que según tengo entendido es pequeña, pero bastante confortable. Ahí puedes refugiarte el tiempo que te plazca. Ajá. Y aquí está la dirección. Esto no es tuyo. ¿De quién es? De un gran amigo mío. No tienes por qué preocuparte absolutamente de nada. ¿No tengo por qué preocuparme absolutamente de nada porque se trata de un gran amigo tuyo? ¿Quién es? De Armando Navarro. No creo que lo conozcas. Armando Navarro es el dueño del bar ese, el esposo de la cantante. Exactamente. ¿Alguna vez los has tratado? Bueno, no personalmente, pero mi papá los contrató en una de esas reuniones que se hacían en la casa. ¿Y por qué este señor me va a ayudar así, como así de buenas a primeras? Espero que no te molestes, pero me tomé la libertad de contarle tus hazañas y te admira, sinceramente. ¿Ah, sí? Bueno, entonces me parece que voy a hablar personalmente con él. Tal vez se trate de un tipo simpático y de armas tomar. Debería incluirlo en la lista de mis amigos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? ¿Qué cura es esta, por Dios? Nada, te estoy agradeciendo el favor que me estás haciendo. ¿Qué, te disgusta? No, me, me sorprende. ¿Sí? ¿Te sorprende? A ver.